Hasta que vuelva Mis ojos llorarán Tu ausencia Hasta que vuelvas Mi corazón sufrirá por ti No tardes mucho Recuerda que el tiempo y la distancia Son los más grandes enemigos del amor Son los más grandes enemigos del amor Y yo tengo miedo Que el amor Que ahora sientes Por mi termino Por este nombre De este amor Te pido No tardes mucho Amor de mí Yo tengo miedo Que el amor Que ahora sientes Por mi Termine Por eso en nombre De este amor Te pido No tardes mucho Amor mío Por eso en nombre De este amor Te pido No tardes mucho Amor mío Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas